Música 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 Ay, yo no sé por qué, pero tú me acuerdas mía, vamos. Música 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 No me digas papo, eres tu papo. ¿Qué papo ni papo? Soy yo. Ay, yo creo que eres una gente importante. Ay, yo creo que eres una gente importante. Música 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 Tú sí estás fea para la foto. ¿Por qué? Porque el amor no ha tocado mi puerta. Ay, tío, pero mira. Mírame. Bésame la busquita, bebé. A coche. ¿Cómo que coche? Bésame, hombre. Ay, sí. Bésame. Voy a matar a uno de los tigres, tu madre. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Robin! Sigue ahí. Eh... Ningún, ningún. Para afuera. ¿Cómo que para afuera? Para afuera. Sigan ahí. Lo voy a decir como siempre lo digo. Ustedes dos son raro. Los dos. Ay, Dios, qué cosa. Bahamán. Bahamán, encontré tu tarugo. Robina, Robina. Voy a matar a un tigre del barrio. Lo que me pasó no tiene nombre. Qué tarugo. Deja eso. Deja eso, Robin. Corpura. Voy a matar a un tigre del barrio. ¿Sabes lo que me puso en el Batimovil, en el vidrio? ¿Qué? ¿Qué te puso? Bahamán, pero tú cada vez... Robin. Me puse en el vidrio. Robin y Batman se aman. Esto no puede ser. No puedo concebirlo. No relajes, pero... Yo quiero decirte algo, Bahamán. ¿Qué, Robin? Con todo el amor sincero que yo te tengo. Con todo el cariño y afecto. Nos fueron los tigres. ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue? Fui yo. Fui yo, Bahamán. Fui yo. ¿Por qué lo hiciste, Robin? Bahamán, pero es que... Es que yo, yo, yo todo el tiempo he querido expresar... El amor, Bahamán. Bahamán. ¿Tú estás dieta? Robin, te voy a conseguir el verdadero amor. Sí. No la late. No la late. Yo no. Yo no. Mantén cordura, Robin. Mantén cordura. Porque yo no puedo romper las leyes de la naturaleza. Bahamán, tú te le mates a suña. Robin. Yo estoy para defender el bien contra el mal. Ah, mira que más me fascina cuando tú dices... Oh, Robin. Así añatao. Oh, Robin. Esa es la careta, Robin, que me está ahogando. Oiga. Sí. Ay, Dios mío. Dile al comisionado, Gordon, que te la cambie. Es que no hay presupuesto para eso. El comisionado... El comisionado... Milly. Ya tú sabes. Vengo ahora a traerte el amor de tu vida. Tengo que esperar. Esperar aquí. Ves acá, Bahamán. Antes de irte. ¡Suéltame la capa, Robin! Pero tú daba... ¿Qué? ¿Qué? No. No. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Buen Dios. Estoy quillao contigo por los demás. ¿Y qué necesitas, Robin? Daman. El antídoto. Daman, necesitan antídotos. ¿Y dónde está el antídoto? ¿Dónde? Para buscarlo. Voy a gotear. Robin, no. Daman, el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Véctame, Vaman, Véctame. ¡Mire! ¡Mire! ¡Tordura, Robin! ¡Dame! 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 No. Robin, Robin. 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 Por favor, Robin. ¡Tordura, Robin! Robin. Robin, por favor. ¡Daman! ¡Ven acá! ¡La gallinita ciega, Roby! ¡Ven acá, vamos! ¡No, Roby! ¡Robin! ¡Robin! ¡Daman! ¡Robin! 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 ¡No es el mismo que lo hicieron!